Señores, saludo muy especial para todos los dominicanos y dominicanas, donde quiera que se encuentren, los dominicanos del exterior, Centro, Sudamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa. Tenemos que ponernos los pantalones ante el Comité Político de la Junta Central Electoral perteneciente al PLD, porque la Junta Central Electoral ha demostrado que es un comité político al servicio del PLD dirigido por Danilo Medina desde el Palacio Nacional. Señores, la historia está ahí. La Junta Central Electoral nunca ha querido que nosotros los dominicanos ahora en estas elecciones del 2020 votemos. Y todo el mundo sabe la historia. ¿Por qué? Porque sencillamente a nivel del exterior hay un solo candidato, hay un solo hombre que el mercado electoral de los neoyorquinos, de los canadienses, de los dominicanos que viven a nivel del exterior, le van a dar el apoyo. ¿Cuál es su nombre? Ramfis Domínguez Trujillo. Señores, esta competencia desleal que está haciendo el gobierno, que está haciendo la Junta Central Electoral, esa gente, óigame, no tiene mamacita como se dice en el algo popular. Vamos a hacer un poco de historia. Al principio, la Junta Central Electoral nos la puso incómoda a todos los dominicanos del exterior. Primeramente, no nos permitió que nosotros nos inscribiéramos en el padrón electoral. Y la historia está ahí. Yo recuerdo que en las elecciones del año 2016, donde Ramfis Domínguez Trujillo no estaba en el escenario político, la Junta Central Electoral invirtió miles y miles de dólares en publicidad, que inclusive aquí en Nueva York, las oficinas de nuestro amigo el empresario Félix Cabrera fueron utilizadas por la Junta Central Electoral, donde usted iba a los fines de semana y se inscribía allí para poder votar. Inclusive, la Junta puso anuncio publicitario en Univisión, en Telemundo, en todos los programas locales, nacionales e internacionales, en Telemicro, en Supercanal Caribe. En el 2016 se gastaron un dinero. Porque al gobierno sí le convenía que los dominicanos del exterior votaran. Pero ahora el gobierno ha dado muestra de que no quiere que nosotros los dominicanos del exterior votemos. Y ese coro le está haciendo a la Junta Central Electoral. Porque para nadie es un secreto, que vuelvo y lo repito. El presidente de la Junta Central Electoral es miembro indirecto del PLD. Y por eso la Junta es un comité político, señores. Es un comité político del PLD, dirigido desde el Palacio Nacional, por Danilo Medina. Y ahora, como ellos tienen los números, como nosotros tenemos 600 mil dominicanos listos para votar, la Junta no quiere que el dominicano vote, señores. A nosotros, los dominicanos. Nosotros que aportamos con nuestra remesa más de un 14% del presupuesto nacional. Entonces, por Dios, ¿hasta dónde va a llegar la mezquindad? Por eso que yo digo que nosotros como sociedad tenemos que acabar con esa generación política y nosotros tomar el control de la sociedad. Manejar una sociedad con el elemento ético. Porque la Junta Central, en combinación con el gobierno, no pueden poner sus intereses personales por encima de los intereses de patria. Porque yo entiendo que es un acto de irresponsabilidad de parte del presidente de la Junta, el doctor Castaño, que yo pensaba que era más serio, pero es un sinvergüenza, un charlatán que le está haciendo coro al PLD y se han quedado callados ante todo para que nosotros, los dominicanos del exterior, no votemos. Simplemente, ¿por qué? Porque la figura de Ramf y Domínguez Trujillo está en el escenario y ellos saben que a nivel del exterior no van a sacar ni un 0,0,0 punto a nada por ciento que Ramf se lo va a llevar todo. Entonces, dentro de la competencia política utilizan su poder, utilizan su influencia y así no se puede. Nosotros no podemos seguir permitiendo que esto suceda en la sociedad porque eso va en contra de los preceptos de la democracia. Usted no puede ir al poder a beneficiarse y accionar en función de lo que usted entienda que le conviene en un momento determinado. Y es por eso que nuestro país está como está. Por eso que ya es hora de acabar con esa vagabundería que nosotros tenemos y venir una nueva generación de hombres y mujeres y manejar la sociedad apegado a la ley, apegado al criterio. Pero en la República Dominicana, lamentablemente, no vivimos de esa manera. Pero no le vamos a echar para atrás a la Junta Central Electoral. Todos los dominicanos del exterior, todos los sectores, tenemos que unirnos y tumbarle el pulso a Danilo Medina y al charlatán presidente de la Junta Central Electoral. A nosotros hay que dejarnos votar aquí en el exterior, coño, porque nosotros aportamos. Y la ley constitucional lo dice así, que todo dominicano del exterior tiene derecho a elegir y a ser elegido a partir del 2004 que se aprobó la ley. Entonces, hay que ponerse a una. Yo le hago un llamado a todos los dirigentes políticos del exterior, de todos los partidos que enunamos en un solo hombre y le tumbemos el pulso a la Junta Central Electoral. Porque eso es un problema que no podemos sentar este tipo de precedentes. Así que hay que unirse dominicanos y dominicanas. No le echemos para atrás a esos sinvergüenzos, a esos irresponsables, a esos corruptos, a esos ladrones, a esos delincuentes que ahora no nos quieren dejar votar en el exterior. Se hacen los sordos, se hacen los ciegos alegando el asunto del coronavirus. Mentira. Que el estado de Nueva York específicamente le ha dicho al presidente de la Junta si para el 5 de julio están las condiciones dadas, manteniendo la distancia. Lo que pasa es que el presidente de la Junta quiere alegar cosas que no son y no podemos permitir ese tipo de vaina. A esos sinvergüenzos, esos charlatanes. Tenemos que unirnos y tumbarle el pulso a la Junta Central Electoral y al gobierno que están en combinación que no le conviene que nosotros los dominicanos votemos. Porque ya se lo expliqué. Porque quien tiene la popularidad y tiene los niveles que tiene la posibilidad de sacar los siete diputados su ultramar es Ranfi Domínguez Trujillo. Pero que se preparen porque le vamos a dar por donde más le duele. Porque vamos a ganar el pleito en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a participar en las elecciones y vamos a derrotar a ese conjunto de delincuentes que maneja la nación, a Don Gato y su pandilla para que aprendan a respetar y sepa que el pueblo dominicano hay que respetarlo. Señores, pásenla bien y hay que seguir impulsando, hay que seguir apoyando, hay que seguir presionando porque el dominicano del exterior nosotros tenemos derecho al voto. Junior Betance estuvo con ustedes, director de comunicación del proyecto político más serio, el proyecto de Ranfi Domínguez Trujillo quien a partir de este 2020 manejaremos la nación, llegaremos al poder para hacer los cambios y transformaciones que necesitamos y poner el orden ante el insoportable desorden. Pásenla bien.